Vitus Gionazam Berin nació en Orsen, Dinamarca, en 1681. Fue un marino y explorador danés, al servicio de la Marina Rusa, conocido entre los marinos rusos con el nombre de Iván Ivanovich. En el año 1724, el zar Pedro el Grande le confió el mando de la primera expedición que exploraría las costas septentrionales de Asia y América para establecer si estaban unidas. Tras mucho tiempo de preparación, en 1728 los barcos zarparon, bordearon las costas de Siberia hacia el norte, rodearon la península de Kamchatka hacia el extremo noreste de Asia y entre el 10 y el 15 de agosto de ese año atravesaron el estrecho que separa Asia de América. Pero no continuaron viaje, regresaron por temor a quedar bloqueados por los hielos. Luego de 5 años y tras el fallecimiento del zar, Berin hace su entrada en Sands, Petersburgo, donde se presenta ante la emperatriz Ana, sucesora al trono, y le presenta las pruebas de que América y Asia están separadas. Con ya 60 años, la emperatriz le encomendaría la segunda expedición, que contaría con mayores recursos. En la preparación intervinieron 600 hombres, que en 1734 partieron hacia Ojo, donde construyeron dos barcos, el San Pedro y el San Pablo, que en 1740 izaron sus velas hacia las costas de Kamchatka, con 150 hombres a bordo, entre ellos científicos de distintas nacionalidades, entre ellos el botánico y zoolo alemán Georg Willensteller. Berin permaneció en la península varios meses y fundó la ciudad de Petropavlobs, de la que zarpó un 4 de junio de 1741 hacia su último viaje. El 20 de junio, mientras navegaban al sur de las Islas Aleutianas, fueron sorprendidos por una violenta tempestad que separó para siempre el San Pedro de Berin del San Pablo, comandado por el capitán Alexei Chirikov. El San Pablo, después de esperar y buscar inútilmente durante varios días el barco de Berin, reanudó su viaje hacia el este y llegó a las costas americanas, cerca del archipiélago de la Reina Carlota, regresando a Petropavlov el 21 de octubre. El San Pedro de Berin también llegó a costas americanas, pero mucho más al norte que su compañero. costeó durante un breve trecho y luego se dirigió hacia el sudeste para intentar regresar. Llegó a la isla de Kodiak, tocó alguna de las Aleutianas, pero lo alcanzó el invierno. Comenzaron las tempestades, con lluvias heladas y fuertes vientos. El buque, destrozado, navegó como pudo hacia el oeste. Pasaron 40 días de hambre, sed, frío y desesperación. Finalmente, el 16 de noviembre, la nave llegó a una isla desierta, a 300 kilómetros de las costas de Kamchatka. Los hombres se prepararon para invernar allí, pero sus provisiones eran escasas. Solo podían vivir cazando zorros y focas. La enfermedad más temida por los marinos de la época, el escorbuto, hizo su aparición. El propio Berin cayó gravemente enfermo. Fue empeorando y en los primeros días de diciembre comprendió que su fin estaba próximo. Entonces rechazó todo alimento y no quiso permanecer más en la cabaña que sus propios hombres habían construido. Pidió que lo llevaran al aire libre y que lo dejaran morir frente al mar. Vitus Berin murió en la noche del 19 de diciembre de 1741 en la isla que hoy lleva su nombre. Ocho meses más tarde, los 46 sobrevivientes, después de construir una barcaza con los restos del buque, lograron llegar a las costas de Kamchatka. Berin obtuvo el reconocimiento del navegante inglés James Cook por la exactitud de su mapeo y al día de hoy varios accidentes geográficos de la región llevan su nombre. Además, se le atribuye ser el primer europeo en pisar Alaska.